75 años conmemoró el grupo de Alcohólicos Anónimos, más bien el programa de Alcohólicos Anónimos y en el área Cuenca del Papaloapan organizó una rueda de prensa con detalles informativos. Vamos a verlo. El día de hoy, 10 de junio de 2010, un día muy importante para nuestra comunidad y en este día en el cual nosotros nos encontramos de manteles largos por esta celebración de los 75 años de Alcohólicos Anónimos en el mundo estamos llevando a cabo esta conferencia de prensa aquí en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca sede de nuestra oficina de área Oaxaca Cuenca del Papaloapan. Un primer hecho difícil de comprender acerca de Alcohólicos Anónimos es su organización estructural, la cual es muy diferente a la de cualquier institución de salud o bienestar que se conozca. A todos los medios de comunicación quiero expresarles nuestra eterna gratitud por la forma y por el apoyo que nos han brindado para el programa de Alcohólicos Anónimos y por el que el día de hoy, estoy seguro, continuarán brindándonos a través de esta información que les proporcionaremos en esta conferencia de prensa que estamos realizando. Las prácticas de AA varían de un lugar a otro. Todos los servicios son hechos voluntariamente por los mismos alcohólicos y sin ninguna paga. No hay leyes, ni reglamentos, ni siquiera procedimientos oficiales de AA. El motivo de nuestra reunión es celebrar, conmemorar de una manera provechosa los 75 años de haber nacido el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Desde 1935 en la ciudad de Akron, Ohio, fue anunciado el funcionamiento de la psicoterapia grupal para esta terrible enfermedad del alma llamada alcoholismo. Hoy en día, 10 de junio del 2010, estamos cumpliendo 75 años. En Alcohólicos Anónimos no existe una autoridad que gobierne. Al interior de esta institución se confía en la tradición, la sugerencia y el ejemplo. La principal unidad operante de AA es el grupo. Este es autónomo y en lugar de servidores permanentes con autoridad, el liderazgo es rotativo. Ni los integrantes de servicios generales, ni las oficinas intergrupales, ni la conferencia mexicana, ni el grupo, tienen autoridad sobre cualquier miembro de AA. Alcohólicos Anónimos no es una organización en el sentido usual de la palabra, con jerarquía de poder. Más bien, es una fraternidad. Como medio de comunicación, pues se hace difusión de todo esto. Ellos nos llaman, ¿para qué? Para que nosotros le demos difusión al programa de Alcohólicos Anónimos, al sistema con el que ellos trabajan. No para que les demos promoción o difusión a ellos, como personas, como individuos. La mejor forma de lograr la comprensión de la estructura y la dinámica de Alcohólicos Anónimos es asistir a juntas de información. No hay dos juntas iguales. El expresidente de la Sociedad Médica Americana de Alcoholismo, Dr. Stanley Gitlow, asegura que, para aprender sobre el alcoholismo, uno debe primero ver al alcohólico e ir donde está. Después, verlo, escucharlo y verdaderamente convivir con él en las juntas de AA. Esto nos llevará al conocimiento y comprensión. Yo les pido que sean portadores de la Buena Nueva. Yo les doy las gracias a nombre de nuestra querida Aria Oaxaca Cuenca del Papaloapan y les deseo una feliz estancia. Gracias. Le mando un saludo a Toño Jacobo de El Tesoro, a su esposa y familiares. Simón Elvira Lara, dice Comisario Gideal, también un saludo muy especial para él. Eduardo Elvira Jacobo, él es comandante auxiliar de allá de esa comunidad. Don Alfredo Lagunes de Ciudad Juárez, Chihuahua. Le mando el saludo, él nos ve por internet. Dice, por ser Día del Padre, saludos de la familia Lagunes Alemán de Ciudad Juárez. Se reportan vía, ya sabe usted, vía internet y ellos nos ven también vía internet a través de www.entornonet.com.mx. Si usted pone todas esas letritas en la barra de programas, inmediatamente le sale a nuestra página. Busque usted la sección multimedia, videos, lo más bonita, videos 2009, videos 2010. Y ahí busca usted el programa con la fecha que usted quiera, los bloques que usted quiera ver. Vámonos rápidamente hasta, un saludo para José Eslava. Ellos radican en Denver, Colorado. Denver, Colorado. Ellos son originarios de Playa Vicente, Veracruz y nos ven vía internet allá en Denver, Colorado. Saludos a la gente que nos ve vía internet desde Oklahoma. Se reportaron por el correo electrónico. Cada vez estamos teniendo más auditorio en los estados. Bueno, sabemos que tenemos mucho auditorio porque los programas tienen muchas visitas. Ahí quedan registradas las visitas, pero mucha gente no se reporta con nosotros. Si usted ve el programa, repórtese para saber que nos está viendo. Vámonos rápidamente con la siguiente información y déjame cambiar por aquí para ver qué es lo que sigue a continuación. Ya fuimos a lo de Alcohólico. 18 equipos representativos del estado de Oaxaca participaron en el campeonato estatal de voleibol. Lo más bonita fue la sede. Con la participación de 18 equipos representativos de la Mixteca, Valles Centrales, Istmo, Costa y Cuenca del Papaloapan, se realizó el campeonato estatal de micro y mini voleibol. A la ceremonia cívica siguió el desfile de representativos. Bueno, pues voy a pedir, ahora sí un gran aplauso para todos los equipos. Quiero agradecer a la licenciada Carolina Olmos Rivera, presidenta de la Asociación de Oaxaca, que nos haya distinguido con este evento estatal. A su vez, la presidenta de la Asociación de Vuelibol de Oaxaca dijo... Especialmente los gobiernos nos han apoyado pocos, ya sean municipales, estatales. Y si hay deporte es porque los padres de familia, porque nosotros como padres de familia apoyamos a nuestros hijos. Porque de repente vemos que les gusta un deporte y vamos con ellos y gastamos el dinero y viajamos con ellos. Porque aparte de que queremos unos hijos sanos, queremos unos hijos que no estén pegados a la televisión o que estén pegados en las computadoras ahora que no solo sirven para aprender más, sino también para quitar el tiempo o que estén pegados en los celulares. Yo creo que ahorita con el llamado que está haciendo el gobierno federal a las nuevas prácticas deportivas y de educación física en el país, yo creo que se va a acabar muchísima obesidad, que es el primer paso, se va a acabar la vagancia, se van a acabar los malos hábitos de muchos niños. Pero así como reconoció el esfuerzo de muchos padres para con sus hijos, la mandamás del Vueli Vueli Estadal en Oaxaca señaló la falta de interés de otros padres de familia. Hay muchos papás que no apoyan a sus hijos, no solo con dinero, sino con tiempo. De verdad señores, yo como presidenta de la acción, como madre de familia, como profesionista, como entrenadora, sé que quien merece un buen aplauso son los papás de familia que están aquí, que no están, y que apoyan a sus hijos. Los vencedores en este selectivo competirán en la etapa nacional, a celebrarse en el mes de julio en el estado de Guanajuato. Finalmente, autoridades deportivas y público asistente disfrutaron con la presentación de algunos bailes modernos. La Universidad del Papaloapan Campus Loma Bonita realizó del 6 al 11 de junio la tercera semana de las culturas del Papaloapan. Con la presentación de exposiciones, conferencias, danza, música y talleres, la Universidad del Papaloapan en sus campos Tuxtepec y Loma Bonita, Oaxaca, realizó del 6 al 11 de junio la tercera semana de las culturas del Papaloapan. El vicerector académico de la institución, Héctor López Arjona, subrayó la importancia del desarrollo cultural. De ahí, señaló que esta serie de actividades se efectúan con el propósito de promover y fomentar la cultura en la cuenca del Papaloapan. Es lamentable que incluso nosotros que vivimos aquí, se desconocamos. Es por ello que es un compromiso institucional, que es delegado cultural, que es conocido y así nos he olvidado. Muchos de nuestros estudiantes, sus familias y sus comunidades son custodios de este importante patrimonio cultural, pero muchos de ellos no saben lo que tienen las malas, los desconocen. Uno de los grupos musicales participantes fue Soneros del Papaloapan, integrado por adultos y niños, bajo la conducción del maestro Juan López Domínguez. En el marco de la tercera semana de las culturas del Papaloapan, también se presentó la exposición Mujeres de Comunidad, valiosas, fuertes y prudentes, de la fotógrafa loma bonitense C.